Se conoce a los finalistas de la temporada 2022 del fútbol en Carnaceno. Y una definición de penales, el club de tirosis fue importante también, el siguiente finalista del fútbol en Carnaceno, igualmente que el club primero de marzo. Y como es de conocimiento también, ambos clubes están participando del campeonato nacional B, que este fin de semana tienen sus partidos que cumplir aún por el nacional B. Y viendo que se va a poder programar el primer partido final, sí se va a programar esto el día lunes en sesión de la Junta Directiva. Crearíamos que para una mejor y más buena organización, y también para nuestros clubes que están peleando por un lugar en el nacional B, se jugaría entre semanas nuevamente. ¿Estaría jugando entre semanas? ¿Eso es lo que se calcula? ¿Sería de miércoles y miércoles? Sí, sería más o menos así. Básicamente esa es la idea, jugar entre semanas. Bueno, puede ser miércoles o jueves, el día que ellos lo decidan, ¿verdad? Pero tendría que ser así también, teniendo en cuenta que ya el 11 de septiembre, que estaríamos jugando ya la Interligas también, o sea que es una suma de todo un poco. Ahora, campo nacional B, Interligas y la final del campeonato. ¿Cómo es el sistema? ¿Es a mejor de tres? ¿Es un partido de vuelta, definición en penales? ¿Cómo es? Es partido de ida y vuelta al mejor de seis puntos. ¿Al mejor de seis puntos? Sí, si persiste ahí la igualdad, va directamente a tiros libres penales. No hay diferencia de goles, como estaban siendo las tres primeras etapas. En esta cuarta es partido de ida y vuelta, mejor de seis puntos, y si hay igualdad, penales. Estarían estableciendo seguro este día lunes en reunión también, ¿verdad? En principio, o al principio del año, cuando se fijan los precios de las entradas, estaba estipulado el monto de 25 mil uranías para las finales, ¿verdad? Pero eso ya también depende de los finalistas, ¿verdad? Como así también durante todo el campeonato, el precio de entrada estaba fijado hasta 20 mil uranías. Había clubes que cobraban 15, otros 10, otros 20 también, ¿verdad? Entonces, ellos son dueños del espectáculo, son los que ofician de local, pagan los gastos. Entonces, ellos de repente, de acuerdo a su realidad también, de su público, estipulan el monto de las entradas. Pero yo, como te digo, este lunes creo que se va a definir todos esos puntos ya. Para también así la gente pueda estar en conocimiento. Con estos partidos finales, que tendríamos dos semanas más de partidos de primera división ya, concluye lo que es en primera división. Si bien la división juvenil ya se adelanta un poquito más, este domingo, en el estar el club primero de marzo, a las 17.15 horas ya juega en la primera final, primero de marzo, universal también. Y la segunda final sería el jueves 8 en el estadio del club universal, a las 14.45. El próximo lunes, en la reunión de la junta directiva, se estará definiendo los días de los dos partidos de las finales entre el primero de marzo del barrio Moicay y el club Petirossi. Así como están las cosas, se estaría disputando los miércoles, teniendo en cuenta que ambos clubes participan del torneo nacional BE.